Bienvenidas y bienvenidos. En los módulos anteriores hemos hablado sobre las nuevas gafas que nos pone la perspectiva dialógica, que fundamentalmente nos ayuda a concebir una nueva forma de entender cómo la persona, el self, es activa a la hora de conocer la realidad. En este sentido podemos preguntarnos ¿por qué la creación de conocimiento es un proceso dialógico? Y también ¿cómo se construye el conocimiento en las comunidades? La persona se apropia dialógicamente de la realidad y construye el conocimiento sobre el mundo de forma activa, con las demás personas y en lugares como bares, restaurantes, en el trabajo. La persona no es un mero recipiente de conocimiento, sino que transforma un conocimiento originado con los demás. Al apropiarse de él, lo viste y adorna con creencias que le son familiares, personal o culturalmente, lo asimila y en interacciones futuras lo devuelve y negocia una vez más con los demás. De esta forma el pensamiento cotidiano se va creando, transformando y circulando por el entorno social. Así, por ejemplo, a la hora de asimilar lo que puede suponer la construcción de un muro entre dos países, es probable que dote de significados que he obtenido a partir de mis experiencias pasadas y que asocio con ese objeto. Es posible que lo asocie con construcciones como vallas cuya asistencia conozco, como conozco las experiencias de personas que han intentado cruzarla. Puedo asumir que un muro se construye para separar personas, amigas y amigos, familia y para imposibilitar el progreso personal y los proyectos de futuro de personas que buscan una vida más digna o al menos mejor. Esta información ha sido construida en mis interacciones con los demás, con amigas y amigos, con personas que comparten un vínculo cultural conmigo y también por la información recibida por los medios de comunicación. En cualquier caso, este conocimiento es en sí mismo parcial, no puede considerarse neutro. Parcial en el sentido de que en diferentes entornos culturales el significado que se le atribuye a un muro puede ser diferente. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.